Como dijo Mara, mi nombre es Gloridel Morales y trabajo en GitHub como Program Manager. Actualmente me especializo en el área de Release Management y he estado trabajando en esta área por los últimos 10 años. Debo aclarar, mi primer idioma es español, pero español puertorriqueño, así que si no lo han notado por mi acento, tendemos a hablar un poquito rápido y también omitimos letras y aspiramos las S. Así que voy a presentar en Spanglish, pero si hay algo que no entienden, con mucho gusto al finalizar la charla puedo contestar todas sus preguntas. Y el tema que voy a presentar hoy, brevemente, digo brevemente porque es un tema muy amplio, es Release Management. Como objetivo, cuando terminemos la presentación, lo que interesa es que tengan una idea de lo que es Release Management. Primero, que tengan una idea de qué es. Segundo, que aprendan por qué es importante conocer e implementar prácticas de Release Management en nuestra compañía u organización. Y por último, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar GitHub o incluso otras herramientas o productos que ya ustedes conozcan o tengan para facilitar el proceso de Release Management. Así que la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es Release Management? Y para contestar esa pregunta, primero debemos entender qué es un Release. Y un Release es la distribución de software a nuestros consumidores o a nuestros clientes. Así que un buen Release debe tener al menos dos componentes. Y es muy importante, primero, que debe el software o el Release que vamos a enviar a nuestros clientes debe tener la funcionalidad correcta. Y cuando digo funcionalidad correcta, a lo que me refiero es que el producto cumpla con las expectativas de nuestros clientes, que le esté añadiendo valor a nuestros clientes, por el uso de este software que vamos a distribuir. Y como segundo componente importante es que debemos estar incluyendo en el Release, en adición a la funcionalidad, que los componentes y esa funcionalidad debe estar funcionando correctamente. Sí entiendo que es casi imposible enviar software y compartir software con nuestros clientes que estén libres de errores, pero en la mayor parte que podamos, esa sería la meta. Buscamos minimizar en la medida que podamos los errores que vamos a distribuir con nuestro software. Así que, ¿qué es Release Management? Release Management es el proceso que vamos a utilizar para manejar la distribución del software. Y quiero aclarar, mencioné anteriormente que he estado trabajando en Release Management por los últimos al menos 10 años y nunca, no existe un template que digamos, esta es la fórmula correcta para trabajar Release Management dentro de la compañía. Sino que he trabajado en múltiples compañías y nunca he tenido que hacer el mismo trabajo. Así que, simplemente tenemos como un framework, una idea de lo que debemos utilizar y utilizamos las partes o componentes que nos funcionen muy bien a nuestra compañía u organización. Así que, en cada compañía va a ser un poco diferente. Entonces, el proceso de Release Management va a incluir como componentes principales, vamos a estar cubriendo la planificación del Release, cómo vamos a coordinar esos Releases, el desarrollo, las pruebas que vamos a estar utilizando para asegurarnos de que la funcionalidad sea correcta, e incluyendo también facilitar la transición de ese software desde un ambiente de desarrollo hasta un ambiente de producción, o sea, un ambiente donde ya lo tengamos listo y disponible para nuestros clientes. Es importante recalcar también que no solamente el éxito de un Release es simplemente proveer ese valor a nuestros clientes y enviarle funcionalidad que esté correcta, pero en adición a eso, obviamente, cumplir con las metas de nuestro negocio. Así que deben alinear ambas partes, tanto la funcionalidad para el cliente como cumplir las metas del negocio. Aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo en cuanto a los años y cómo ha ido evolucionando la manera en que nosotros estamos distribuyendo el software y también no solo la manera, sino la velocidad. Hace muchísimos años, cuando utilizábamos metodologías Waterfall, lo cual todavía se utiliza, no necesariamente en el ambiente de desarrollo de software, teníamos que al principio tener esa planificación donde teníamos todos los requerimientos del software que queríamos distribuir, estar seguros de que teníamos toda la funcionalidad correcta y pasábamos por un proceso que podría durar en ocasiones uno, dos, tres años para desarrollar un producto que al fin y al cabo íbamos a estar distribuyendo quizás en floppies o CDs. Y hemos transicionado a través de los años a un ambiente donde con la accesibilidad del Internet se ha acelerado exponencialmente en la manera en que distribuimos ese software o ese producto a nuestros clientes. En un ambiente de Waterfall, al finalizar, distribuíamos el producto completo. En muchas ocasiones era a veces hasta difícil saber si todavía había la necesidad para ese producto. Ahora, con metodologías como procesos de DevOps, podemos distribuir pedacitos pequeños de código. A nuestros clientes, no necesariamente el producto completo, lo podemos hacer de una manera muy acelerada. Así que, muy ventajoso hacia donde nos hemos movido en cuanto a la distribución del software a través de los años. Entonces, ya vimos que era el Release Management. ¿Por qué es importante tener prácticas de Release Management? Una de las razones principales para hacer Release Management es para minimizar riesgo. Minimizar el riesgo de distribuir un producto que tenga errores, que no cumpla con la funcionalidad correcta que nuestros clientes están esperando. Así que, queremos distribuir un producto que añada valor a los clientes a la vez que no tenga la cantidad de errores. Y, por lo tanto, nos inclinamos mayormente a enviar pedacitos pequeños de código. Como dije, de esa manera, vamos a minimizar muchísimo el riesgo. Podemos verificar si estamos cumpliendo con la funcionalidad que el cliente espera. Podemos tomar, corregir acción y verificar si necesitamos tomar algún otro tipo de medida. El proceso también nos va a ayudar a saber cuáles son los criterios para identificar si el producto que estamos enviando ha tenido éxito. Si identificar también y definir cómo vamos a hacer la distribución de ese software. Y, como mencioné anteriormente, tomar medidas correctivas para asegurarnos de que cumplimos con las expectativas de nuestros clientes y a la vez con las necesidades del negocio. La idea de tener un proceso de Release Management también es que deseamos unificar y centralizar el flujo de información a través de los diferentes canales que vamos a tener en nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer, si no tenemos un proceso definido, es definir un proceso. Y no solamente definir el proceso es donde paramos el trabajo, sino que el proceso debe estar definido, debe estar documentado y debe estar accesible al público. Y cuando digo público me refiero a todas las partes dentro de la organización que necesitan saber información acerca de cómo manejar el Release en el ciclo de desarrollo. No me refiero al público, a los clientes en general. Así que primero definimos cuál es el proceso, lo hacemos accesible. Si están en una organización que ya tiene procesos que están establecidos, pues no pasa nada. Simplemente monitoreamos esos procesos para asegurarnos que continúan añadiendo valor y que no están atrasando el proceso como tal. En adición a definir el proceso y como parte de ese proceso, vamos a documentar también cuáles son los criterios que vamos a estar evaluando para saber si el Release tiene éxito. ¿Cómo sabemos si los cambios están listos? Y estos criterios en muchas ocasiones no deben ser subjetivos. Deben ser cuantificables que podamos medir el éxito de nuestros releases. A través de todo el proceso de Release vamos a estar haciendo pruebas, vamos a estar evaluando si el proceso está fluyendo como queremos. Como mencioné anteriormente, estamos distribuyendo software ahora muy rápido y una de las ventajas que tenemos es que puede ser instantáneo. Así que una de las prácticas muy recomendadas es que hagamos Continuous Integration y Continuous Delivery. Así que eso nos ha facilitado muchísimo el acceso al software. En adición a tener el proceso documentado, saber cuáles son los criterios que vamos a utilizar para evaluar el éxito, es importante también tener un calendario y de igual manera que el proceso que esté visible para todas las partes y todas las personas que lo necesitan. Así que tener un calendario visible para todos es también muy importante, incluyendo cuál va a ser la agenda para nuestros releases. En adición a esto, el estatus de los releases también es importante hacerlo visible para que todos en la organización estén informados. Uno de los factores que he visto mayormente de riesgo dentro de un proceso de Release Management es cuando tenemos procesos que son manuales. Y por esto, el último punto que quiero compartir con ustedes es que es importante tener procesos que sean automatizados en la medida que se pueda. Es muy arriesgado cuando tenemos procesos manuales. Les puedo dar un ejemplo. En una ocasión tuve la necesidad de hacer un cambio directo en un archivo luego de un release. Y además está decirle que si hubo fallos, errores, nos tardamos aproximadamente una hora en descubrir cuál había sido el error. Lo pudimos corregir, pero es un ejemplo de cómo un proceso manual puede afectar el éxito de un release. Entonces, en resumen, aprendimos lo que es Release Management, que es el proceso que vamos a utilizar para manejar la distribución de software. También les comenté que existen dos criterios muy importantes dentro de un release. Y el primero es que debe cumplir con la necesidad y la funcionalidad correcta para nuestros clientes. O sea, que le añada valor a nuestros clientes al utilizar el software. Y segundo, que esos componentes también tienen que estar alineados con el negocio. Y obviamente que estemos incluyendo un release, que enviemos un release a nuestros clientes que de verdad funcione. La medida que podamos, libre de errores, sé que en muchas ocasiones es un poco difícil, pero en la medida que se pueda, debemos aspirar a hacerlo de esa manera. La meta, por qué queremos hacer el release management, queremos maximizar el valor a nuestros clientes. Y al mismo tiempo, tenemos que alinearlo con nuestro negocio. Y para poder tener el proceso de release management, pues debemos definirlo, estar claros cuáles son los criterios, hacer en la medida que podamos automatizar. Y a todo esto, esos procesos y esos criterios que sean visibles a la organización en general. No solamente para el grupo de release management, sino que sea todo visible a través del ciclo completo del desarrollo del producto. Así que con esto, cubro este contenido, quisiera poder mostrarle un demo de un pequeño ejemplo solamente de cómo podemos utilizar GitHub para facilitar el proceso de release management. Así que voy a compartir una pantalla diferente. No sé si han tenido la oportunidad durante... Durante Universe... Durante Universe tuvimos la oportunidad de hacer un release beta de lo que son projects. Y lo que les quiero mostrar simplemente un ejemplo, como les mencioné, voy a ir al RIP original. Vamos aquí. De release management. Como les mencioné, para el proceso de release management como tal, debemos tener la documentación correcta. Y esto es solamente un ejemplo de cómo podemos documentar cómo vamos a manejar los releases y el proceso de release management. No necesariamente tiene que ser en un repo. Aquí utilicé el README file para incluir cómo nosotros vamos a manejar el proceso. Pueden utilizar un wiki, un simple documento que sea compartido a través de la organización. También funciona muy bien. Entonces, lo que yo hice fue que creé algunos issues de releases para poder tener esa comunicación. Y voy a ir aquí a mi proyecto de Release Tracker. Y lo que hice fue que tengo un link al nuevo project. Este es el nuevo project que podemos utilizar en GitHub. Tenemos diferentes views. Y uno de ellos es una tabla. Entonces, aquí tenemos los diferentes releases que vamos a estar haciendo. Como mencioné, son solamente ejemplos. Y esta tabla que podemos ver aquí, que es casi parecido a un spreadsheet, podemos configurarlo para tener la información, como había mencionado, como criterios, saber el estatus del release, saber las fechas cuando vamos a estar enviando esos cambios en vivo a nuestros clientes. Y estas tablas se pueden customizar y es una manera muy fácil de tener visibilidad de cuáles son los cambios que vamos a estar distribuyendo. En adición a la tabla original que tengo aquí, por ejemplo, la nombre Launch Review, porque es un ejemplo de cada semana, nos reunimos para verificar cuáles son los cambios que vamos a poner en vivo a nuestros clientes. En adición a esa, podemos tener diferentes views donde simplemente vamos a estar verificando, por ejemplo, puedo verificar cuáles son los cambios que van en los próximos 30 días y puedo guardar este view y tenerlo accesible para personas que solamente les interesa saber qué viene en los 30 días y evitar el tener que tener visibilidad a tantos issues a la vez. Estas tablas se pueden customizar, podemos añadir campos adicionales, podemos añadir columnas y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, puedo hacer añadir un nuevo campo. De time frame que ya lo tengo añadido, pero quiero mostrarles cómo lo pueden hacer ustedes. Y vamos a decir que ese campo va a ser un single selection. Como pueden notar aquí, podemos añadir diferentes campos que sean solo texto, que sean números, fechas, single selections y en los single selections le puedo especificar. Por ejemplo, es un campo que ya puedo tener accesibilidad. Así que solamente les quería mostrar una manera muy rápida de cómo pueden guardar la información en GitHub para facilitar el proceso. No existe, como les mencioné, una forma o template correcto, no necesariamente tienen que utilizar GitHub para hacer un buen proceso de release management, pero les quería mostrar un ejemplo. En mi caso, yo manejo releases para un producto que se llama Azure DevOps, no sé si tienen conocimiento de él, pero un ejemplo también de otro producto que pueden utilizar para hacer manejo de releases es Azure DevOps. Aquí, como pueden notar, tengo diferentes milestones donde es cuando vamos a enviar el producto, cuando vamos a enviar los release candidates y nada, solamente les quería mostrar unos pequeños ejemplos de productos que pueden utilizar para hacer manejo de releases. Con eso quiero terminar, les voy a compartir mi información personal, si necesitan contactarse conmigo, lo pueden hacer a LinkedIn o en Twitter y me pueden conseguir, a ver si puedo cambiarla. Me pueden conseguir a través de LinkedIn o en Twitter, a Floridel Morales. Muchísimas gracias por su atención. Con mucho gusto contestaré cualquier pregunta que tengan y eso sería todo por ahora. Muchas gracias.